Gracias. 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 Ya. Comencemos. Comencemos con las dudas que tengan de la... Aló, ¿me escuchan o no? Aló, profesor. Sí. A mí me gustaría preguntar sobre las... Bueno, la gestiana y la... Optimización, básicamente, ¿no? Las condiciones de repaso, básicamente. Yo sé que en los otros videos resolvió ciertas cátedras. ¿Ya? Pero primero un repaso. Pero más que nada esa... No sé cómo usted lo vea mejor para preparar para el certamen. Ya. Si quiere hacer un... Yo creo que integrales, por ejemplo. No sé si entrarán mucho. Ya. Veamos algunas integrales, si querés. ¿Algo en particular? El que estaba viendo los ejercicios que están en la... Que no le asignaron a los chiquillos. Bueno, y cada uno... Y me gustaría ver más o menos el tipo que puede... Lo escuché más o menos. Lo escuché más o menos. ¿Dejar de la guía de intercaletorle? De esta, ¿no? Sí. ¿Cuál de ellos? Exactamente ¿Cuál de estos? No logro escucharlo ¿Cuál de estos le gustaría ver? ¿O le gustaría ver? ¿Alguien más quiere sugerir? El 5 El 5 Ya ¿El 5? ¿Se escucha? Sí Sí, la señal está Sí, por favor Perfecto, yo hago el 5 Sí Sí No designa ¡Ah! 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 map ¡Ah! ¿Ah! ¡Ah! 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 Ahora sí. Bien. Para resolver este problema, siempre lo primero que hay que hacer es identificar los puntos de intersección. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, primero vamos a hacer la intersección de curvas. ¿Ya? Si ven, acá hay una intersección. Ahí hay un punto de intersección. Acá hay otro punto de intersección. Y acá hay otro punto. ¿Sí? Así que le vamos a poner el punto A, B y C. ¿Ya? Vamos a encontrar esos tres puntos. ¿Ya? Entonces, para el punto A, ¿sí? Yo tengo que intersecstar esta recta, que es I igual a 2X. ¿Sí? Y interceptar esta curva. ¿Sí? Que es I igual a raíz de X. ¿Sí? Bueno, en este caso puedo igualar la I, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar que 2X es igual a raíz de X. ¿Ya? Para acercarla puedo elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces me va a quedar 4X cuadrado es igual a X. Eso sí, con X, ¿cómo tiene que ser? Mayor que 0. ¿Sí? Mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene que ser positivo. Y lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. ¿Sí? Porque se está elevando al cuadrado. Bueno, acá me da una cuadrática. Entonces, seguro que cuando es no lineal se... ¿No es cierto? Se iguala con 0. Y ahí factorizando por X. Aquí hay X factor de 4X menos 1. ¿Cierto? Por tanto, tengo que X es igual a 0. O, ¿no es cierto? Haciendo esto 0, X es igual a 1 cuarto. Esos son los dos valores. X igual a 0 o X igual a 1 cuarto. Entonces, acá estaría el 0, ¿no es cierto? Y se ve que la armonización, en este caso, sería que le equivale a 1 cuarto. ¿Perfecto? Puedo encontrar también el valor de Y ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos ahora a ver la intersección al punto B. Que por el punto B se intersecta Y igual a 2D, igual a 2X, Y igual a 2. Es esa recta. Bueno, y ahí está fácil porque si el Y vale 2, lo reemplazo acá, me va a quedar que 2 es igual a 2X. Por tanto, X es igual a 1. Por tanto, este punto que está acá sería 1. ¿Cómo se llama? Bueno, en la figura. Y me falta este punto acá. Bueno, que sería que es 4, pero comprobemos. Para el punto C, yo voy a intersectar Y igual a raíz de X. Esa curva, la verde, con la resta Y igual 2. Y claramente, si el Y vale 2, me reemplazo acá, 2 igual a raíz de X. Elevo al cuadrado, ¿no es cierto? Y me queda que 4 es igual a X. Así que justamente este número vale 4. Y ahí tenemos la primera parte que es la intersección de las curvas. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Por mi parte no, por ahora. Ya, perfecto. Y ahora hay que definir los límites de integración. Entonces, siempre hay que ver cuál combina. Si conviene dejar el X constante y el Y variable, o viceversa. ¿Ya? En este caso, si yo dejo... Me conviene dejar el X de forma variable y el Y constante. ¿Por qué? Bueno, si acá, si el X vale 1 cuarto, en este caso acá, ¿cuánto valdría el Y? Como el X vale 1 cuarto, lo puedo reemplazar acá o acá. ¿No lo ve? ¿No está? Bueno, como es que si lo reemplazo acá, 2 por 1 cuarto me da 1 medio. ¿Sí? Ese va 1 medio. Y aquí, obviamente, es 2. ¿Sí? Entonces, voy a definir el Y entre 1 medio y 2. ¿Sí? Entonces, el Y se mueve entre 1 medio y 2. ¿Sí ven? Toda el área, esto se va a mover para el Y constante entre 1 medio y 1 2. Pero el X no puedo dejarlo constante, porque si no salía toda una caja acá. ¿No está? Y el X se va a mover ¿De dónde está a dónde? Voy a hacerlo con otro color. Se va a mover de esta recta hasta esa curva. De esa recta hasta esa curva. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? Porque ahí justo es igual 2. ¿Ya? Entonces, el X se mueve de esa recta, pero de esa recta tengo que Y es igual a 2X. Pero si yo despejo a X, me tiene que Y es igual a Y medio. Y llega hasta la curva verde, ¿no es cierto? Que está acá, que es Y igual a raíz de X. Pero tengo que despejar X. Si yo despejo el X acá, ¿no es cierto? Me va a quedar que X es igual a Y al cuadro. ¿Hasta ahí estamos aquí? Ok. Consulta, profesor, para elegir la restricción o el valor que está constante, mejor dicho. ¿Usted ahí tomó la X constante? No, el Y constante. ¿El Y es constante? Sí, el Y se mueve desde un medio hasta dos. Profesor, ¿cuál es el criterio para poder escoger cuál es constante y cuál no? Gracias, Isaac. El criterio básicamente es ver, o sea, de hecho, tendríamos que ir las dos regiones. Hagamos con esta y después veamos qué más hacía el hijo de la otra, para que vean la diferencia. Porque en realidad uno en la mente elige las dos, pero se da cuenta cuál es mejor. entonces como que es mejor escoger la que tendría, no, no, después. Ya. Entonces acá lo que yo elegí es constante el Y que se mueve desde un medio hasta dos. Y el X se mueve desde esa curva que voy a decir la roja de esta curva que es una recta hasta la azul que sería esta de acá. De aquí hasta acá se mueve el X. Se mueve desde el rojo al azul. ¿Ya? Y yo definiendo los límites de integración ¿sí? Con los límites de integración o sea con la intersección de las curvas los límites de integración ya estaría casi listo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso yo tengo que calcular el área ¿sí? Y el área se calcula como la integral doble sobre esa región que la vamos a llamar D D1 por D1 ¿sí? O sea la función es superfácil de integrar el número L1. ¿Ya? Y si yo defino la integral siempre defino los límites constantes primero que sería un medio a dos y después el límite entre y medio y cuadrado de uno por los límites con respecto a ¿a quién? ¿No se puede leer uno solo nomás? AX AX ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es cierto? Quizás solo el límite de X y después los límites de E ¿Sí? Siempre el límite de variable número y después el límite de contante ¿Sí? ¿Hasta ahí haber definido la integral ¿Está bien? Sí, se entiende ¿Sí? Entonces ahora vamos a resolver este integral de aquí hasta acá ¿Sí? Entonces esto me queda igual a la integral entre un medio y dos ¿Sí? Y si resolvemos esta integral la integral de uno por de X es X ¿No es cierto? En realidad es la medida ¿No es cierto? Que básicamente cuando es uno acá es nada más que el límite superior que es el cuadrado menos el límite inferior ¿No es cierto? ¿No es cierto? Eso no es lo mismo decir que CX se evalúa entre I cuadrado y I medio ¿Sí? Siempre que ahí vale uno el inferior menos superior ¿Ya? Y luego enteramos esto con respecto a I y la integral de esto con respecto a I la integral de I cuadrado es I cubo I cubo a partir de 3 Y la de I sería I cuadrado partido por 2 partido por 2 partido por 2 partido por 4 ¿Sí? Y eso tengo que evaluarlo entre un medio y 2 ¿Sí? ¿Qué significa? Que primero reemplazo el I igual 2 en todo esto me da un número después reemplazo el I igual a un medio me da un número y me da el valor de la integral ¿Sí? Esa la dejo de tarea a ustedes para que luego saquen el valor final ¿Se entiende? Sí El cambiador tendría que tener 4 veces ¿Cómo? En cambio si lo hiciera con el con el X constante tendría que tener 4 veces Vamos a hacerlo ahora ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora Creo que claro este concepto ¿Ya? Repito lo primero que hay que hacer ¿Sí? Como primer paso es la intersección de las curvas ¿Sí? Eso es lo primero que hay que hacer ¿Sí? Hacer la intersección de curvas Vamos a poner color verde Eso es lo primero que hay que hacer ¿Sí? Interceptar las curvas ¿Sí? Verde Lo segundo que hay que hacer es definir ¿No es cierto? Los límites de integración ¿Sí? Eso lo vamos a poner en un color morado ¿Sí? Eso es lo segundo que hay que hacer Y después que ya tengo definido eso es calcular la integral ¿Sí? Calcular esa integral ¿Sí? Vamos a poner un color y luego calculamos esa integral ¿Ya? O sea, tres cosas hay que hacer ¿Estamos? ¡Claro eso! Ya Veamos entonces ahora este mismo ejemplo Este mismo ejemplo Voy a copiarlo Lo que pasa así Ahora ¿No es cierto? La intersección es la misma Hay un problema con la intersección Pero vamos a definir los límites de integración Los límites de integración van a ser distintos ¿Sí? Sepertar eso Voy a instaurar este rojito Voy a ir 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 Y borro todo esto Entonces hacemos lo mismo ¿Ya? Hacemos exactamente lo mismo La primera parte la intersección de las curvas pero ahora vamos a dejar el X constante Bueno si dejamos X constante el X se mueve desde de un cuarto hasta cuatro ¿No es cierto? ¿Ya? Y el Y sería mover ¿No es cierto? Sería mover de esta curva roja Un maliculso De esa curva roja ¿No es cierto? De ahí ¿Hasta acá arriba? Ah, pero acá arriba se mueve a dos curvas fíjense Se mueve a esa azul ¿No es cierto? Se limita por arriba y se limita también con otra curva que la vamos a pintar de color No sé ¿Qué color vamos a hacer? ¿El naranjo? ¿O es cierto? A esa ¿Sí? Por tanto si ven acá se van a ir dos regiones ¿Sí? Porque van a hacer lo Y que se van a ir del rojo al azul y lo Y que se van del rojo al fuxil ¿Se entiende? Entonces acá este punto 1 va a eliminar dos regiones ¿Se entiende? Sí sería más fácil Entonces el Y se va a mover entre un cuarto un cuarto hasta uno ¿Sí? Y por otro lado el Y se va a mover desde uno hasta cuatro ¿Sí? Eso considerando la constante ¿Sí? De un cuarto a uno y de uno hasta cuatro ¿No? Pero cuando el Y se mueva perdón el X ¿No es cierto? El X y el X Pero cuando el X se mueve entre un cuarto y uno ¿Sí? Acá el Y se mueve del del rojo al azul ¿No es cierto? Se mueve del rojo al azul Entonces el Y se va a mover pero el rojo ¿Cuál vale? ¿Cuál vale? Raíz de X Y hasta el azul pero ahí el azul el Y es igual a 2X ¿Ya? En cambio cuando el X se mueve entre uno y cuatro entre uno y cuatro ¿Sí? El Y se va a mover del rojo al fucsia Ah ¿Pero el rojo qué es? Raíz de X hasta el fucsia el fucsia es Y igual a 2 ¿Ya? Y se van a sumar esas dos digamos como enteral ¿Ya? Por tanto ¿Sí? Cuando yo define la ley ¿Sí? ¿Por qué no definirla hasta usted define hacia bueno, hacia arriba dice Y es igual a 2 en vez de decir 4 que también es un punto pero ¿Por qué 4? No, pues el Y se mueve el rojo hasta el Claro Pero el Y igual a 2 al fucsia ¿Sí? Claro Ya Sí Así es A ver yo voy a pintarlo mejor Para el primer para el primer caso se mueve desde el rojo al azul ¿Sí? El rojo El concepto hacia arriba Acá De rojo a azul No se asoce Claro ¿Sí? Y después de rojo al fucsia Fucsia El rojo Al fucsia ¿Sí? En el segundo caso ¿Sí? Pero acá en el fucsia ¿Cuánto vale Y? 2 Acá en el rojo ¿Cuánto vale Y? Raíz de X ¿Sí? Como entre raíz de X y 2 Entonces raíz de X y 2 En cambio acá se mueve desde el rojo que es raíz de X hasta el azul El azul ¿Cuánto vale Y? 2X ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí Gracias profesor Por lo tanto la integral sobre D de 1 por DA que es el área ¿Sí? Se escribió como la integral entre un cuarto a 1 ¿No es cierto? De la integral desde raíz de X hasta 2X de 1 por DI a DX ¿No es cierto? Porque estos límites son DI y después yo lo voy a ver con respecto a X Y más la integral entre 1 y 4 de la integral de raíz de X a 2 ¿Sí? A 2 ¿No es cierto? De D1 por DI a DX Y ahí resolver las dos integrales y obviamente me da el mismo resultado que el anterior ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? No, o sea claramente era más fácil escoger la anterior Sí si comparamos ¿No es cierto? Si comparamos Entonces tengo que escoger a la que tenga menos integrales la que haga menos cambios Sí y la que sea más fácil también de integrar o sea esta es mucho más fácil de integrar que la otra ¿Sí? Porque esta también podría ser dos integrales pero mejor es más fácil de integrar pero integrar una raíz de X ya se complica un poquito porque hay que leer a los medios Claro Claro Bueno, si me retiro por ahora clic No Les doy Ó Bien وت ¿Dudas? ¿Otra consulta? ¿Profesor? Yo tengo una duda, se me corta un poco, por eso se escucha medio la señal andaba hasta mamá. Tengo una duda en cuanto a un ejercicio. Charles Garrido, por acá. Ah, ya, no sé si eso le dice. Sí, no, no, no. Profesor, hay un ejercicio de la guía donde hay que definir un camino del terreno fangoso por el camino... ¿De la guía? No, es de otra guía, es sobre la granja, por condiciones. Ah, ya. Ya bueno, eh. Que me gustaría revisar. ¿Qué tal? No se debería hacer. No se sabe. ¿Cuál es? ¿El 4, ese? El de la figura, más abajo, más abajo, ese, el de la figura, el 4. Este, 4. ¿Sí? 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 Sí. ¿Sí? 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 Un terreno fangoso rectangular mide 5 centímetros de ancho que están por 8 de largo. Esto mide 8. ¿Sí? Se tiene que comunicar de un punto A a un punto B en medio de una carretera como se muestra en la figura. La carretera debe trasear linealmente del punto A hasta el punto B situado al lado contrario. ¿Ya? La roja creo que es la carretera. ¿No? Y luego de P a B. ¿Ya? Esto tiene que recorrer. ¿Sí? Perfecto. Debe trasladarse la carretera paralelamente al terreno fangoso. El costo a través del terreno fangoso son de 10 millones. Yo creo que está citado en el punto B y luego de trasladarse la carretera paralelamente al terreno fangoso. Ah, este es el terreno fangoso. ¿Cierto? Exacto. Ya. Entonces, por acá trasladarse cuesta 10 millones de pesos el kilómetro mientras que la tierra firme que sería esta que está acá ¿Cierto? Cuesta 7 millones de pesos el kilómetro. Calcular la distancia de A a P por el terreno fangoso y de P a B de tierra firme tal es que el costo de la carretera sea mínimo utilizado utilizando un utilizador de la gacha. Ya. Entonces tenemos que definir una función de costo ¿Cierto? ¿Cuál sería mi función de costo ahí? Bueno, voy a definir mis variables ¿Sería cantidad de kilómetros? ¿Cierto? ¿Cierto? Cantidad de kilómetros que se desplaza por tierra firme. y la otra cantidad de kilómetros que se desplaza por terreno fangoso. Fangoso me cae firme ¿Sí? En realidad acá sería 8 menos x ¿Cierto? Para seguir la figura que está ahí. ¿Sí? Eso significaría acá uno de eso. ¿Sí? Entonces el costo la función de costo va a ser igual a la cantidad de kilómetros que me he trasladado por cuánto cuesta cada kilómetro. ¿Sí? Entonces como cuesta 10 millones va a ser 10 ¿Cierto? ¿Sí? Y más la cantidad de kilómetros que me he plazo por tierra firme que son 8 menos x por la cantidad que cuesta que son 7 ¿Cierto? Esa es una función de costo. ¿Estamos? ¿Y cuál sería la restricción? La cantidad de kilómetros ¿Cuánto puedo tomar? No. Yo quiero minimizar perdón la voy a minimizar la cantidad de kilómetros ¿Dónde me voy? Ok Quiero minimizar la distancia en todo día ¿Qué se está viendo? Ah no minimizar el costo total de la carretera Ah no está bien el costo total de la carretera Voy a descontar nuevamente Entonces minimizar el costo de la carretera igual a ¿Cuánto generamos? 10 por i más esto es lo que cuesta que era 7 millones 7 millones por 8 menos X ¿Sí? Eso tengo que minimizar ese costo ¿Y cuál sería la restricción que tendría? No me dicen al final de la cantidad de kilómetros No le doy restricción ahí al escribirlo de esta forma ya tengo la restricción o sea la única restricción es que el ítem tendría que ser mayor que 5 y menor que 8 y el X tendría que ser mayor que 0 de hecho acá también mayor estricto que 5 y menor que 8 ¿No es cierto? Y también estricto arriba también ¿No? ¿Podría ser igual? Sí ¿Podría ser todo el terreno fangoso? ¿Y acá también? ¿Podría ser igual? No acá no puede ser igual a 8 pero sí podría ser igual a no porque tiene que reglarse de otro lado por ahí ¿Sí? Se podría ser ahora igual a 0 ¿Sí? Porque el ítem tiene que ser mayor que 5 para que no pase por acá ¿No es cierto? ¿Sí? Pase por el terreno fangoso y no puede ser y debería ser menor que no debería ser mayor que 8 tiene que ser mayor que 8 ¿Sí? De hecho lo que podría hacer ahí mejor es colocar esto que eso cumple esta restricción que 5 al cuadrado más x al cuadrado tiene que ser igual a y al cuadrado ¿No está? Eso cumple este terreno ¿Sí? Esta sería mi función o sea mi función g de x y el arance sería igual a 25 más x al cuadrado menos y cuadrado ¿Ya? Igual a 0 ¿Perfecto? ¿Sí? ok y ahora aplicamos derivados la derivada de c con respecto a x la derivada de c o de g dejemos de g con respecto a x la derivada de c con respecto a y y la derivada de g con respecto a la derivada de c con respecto a x seríamos a esta c ¿Cierto? Esta que está acá arriba Estamos mirando voy a ponerlo de otro color aquí vamos estoy mirando esta función que está acá con la función que está acá ¿Sí? de c con respecto a x ¿Cuánto sería? ¿Sería esto con respecto a x ¿Cuánto sería? Menos 7 ¿No es cierto? Sería 7 por la derivada de esto y la derivada de esto vale menos 1 menos 1 por 7 es 7 La derivada de g con respecto a y con respecto a x sería 2x La derivada de c con respecto a y la derivada de c con respecto a y ¿Sí? Sería igual a 10 ¿Cierto? Y la derivada de g con respecto a y de g con respecto a y sería menos 12 ¿Ya? ¿Hasta ahí la derivada ¿Cierto? Y ahora aplicamos la granja ¿Cierto? Acuérdense que ahí básicamente lo que uno hace es que el gradiente de la c en este caso va a ser proporcional al gradiente de la g ¿Cierto? Por tanto menos 7 menos 7 tiene que ser igual a un lambda ¿Cierto? Por 2x 10 tiene que ser igual a un lambda por menos 2y y además se le suma como una tercera ecuación g de x ¿Cierto? La g igual a 0 g igual a 0 ¿Y el g ¿A dónde está? Acá está Sería 25 más x cuadrado menos y cuadrado igual a 0 ¿Bien? Y tengo que decir esta síntima cosa ¿Hasta ahí tomo aquí? ¿Sí? Y despejamos Podríamos despejar acá el lambda en la 1 y en la 2 despejando el lambda me queda que el lambda por una parte es menos 7 partido por 2x y en otro caso en la segunda se despejo el lambda me va a quedar que es 10 partido por menos 2y ¿Sí? Si multiplico cruzado me va a quedar que es 14y que es igual a 20 lambda perdón 20x y por tanto si puedo multiplicar por 2 me queda que 7y es igual a 10x o si quieren y es igual a 10 séptimo de x ¿Y ahora qué hago? Eso la junto con la última ecuación con la que está acá con las primeras dos ¿No es cierto? después con lambda ¿No es cierto? Igual salgo una relación entre aquí y después la relación con la tercera cosa ¿Patrick tendríamos que y es igual a 10 séptimo de x ¿No es cierto? 10 séptimo de x al cuadrado es igual a cero entonces esto me va a quedar 25 más x cuadrado menos 100 ¿No es cierto? x cuadrado partido por 49 es igual a cero ¿Sí? 25 por 49 ¿Cuánto es? ¿Quién me ayuda con eso? 25 por 49 ¿En pelearse? Sí Vamos Se me cargó la calculadora. O incluso si quieren dejarlo, de repente también conviene dejarlo como está. O sea, si quieren hacer los cálculos al final, para que vean que igual de repente sale beneficio. Fíjense que acá yo puedo sumar, ¿no es cierto? Entonces me queda 25 por 49. Supongamos que no he hecho la multiplicación. Y acá me queda 49 por menos 100. Me queda menos 51, ¿no es cierto? Y si despejo, esto me queda 25 por 49. Es igual a 51x cuadrado, ¿no es cierto? Por tanto, si despejo el x cuadrado, me queda 25 por 49. Partido por 51. Vamos a seguir acá. Si aplico raíz cuadrada, tengo que ir, si igual a más menos, cuando aplico raíz cuadrada salen dos soluciones. la raíz de 25 por 49 partido por 51. Entonces me quedaría de esa forma. Que ahí me sale un número. Ahora, ¿cuál considero los dos soluciones? No, solamente una. La positiva. ¿Por qué solamente la positiva? ¿Por qué no considero la negativa? ¿Por qué no considero la negativa? ¿Por qué x que lo que es es una distancia? ¿Sí? 8 menos x, digamos. ¿No es cierto? Es una distancia. La distancia no puede ser negativa, ¿no es cierto? De hecho, si el x fuera negativo, daría más que 8, entonces sería más largo. El x tiene que ser un número positivo. No puede ser un número negativo. Por la contextualización, el problema tiene que ser. ¿Eso cuánto da aproximadamente? 25 por 49 dividido por 51 y todas son raíz. 4.9, profesor. 4.9. Aproximadamente. ¿Sí? Y con eso yo puedo sacar el i también. ¿No es cierto? ¿Sí? Como saco el i, lo reemplazo acá. Y es aproximadamente 10 por 4.9. Y eso es aproximadamente. Siete, profesor. ¿Siete? Ya. Con eso, entonces tendría que ser, bueno, siete como algo, no es cierto, siete como cero y tanto. ¿Sí? Entonces, recorriendo acá siete kilómetros y acá 4.9, ¿no es cierto? Donde vamos a tener el mínimo costo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé si acaso del mínimo o no? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Porque hay un solo valor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, básicamente, si yo reemplazo en cualquier otro valor. ¿Sí? Si yo reemplazo esta función acá en esta función, me va a dar cuánto vale el costo. ¿Sí? Y si busco otro número que cumpla con esta condición, va a dar un valor más alto. ¿Sí? El costo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si el x vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el i? O si el x vale 2, fíjense. El i vale... Si el x vale 2, 4. El i vale 3. ¿Se entiende? Sí, profesor, clarísimo. Ya. ¿Cuál otra duda tiene? ¿Una gestiana, profesor? ¿Puede ser practicar un ejercicio de eso? Ah, sí. Tengo un pequeño problema. Justo sé cumplir la hora. Después tengo una tutoría del otro curso. Dejé una palabra tutoría. Por supuesto. Muchas gracias. Antes que se vaya. Se vaya. Yo después voy a subirle el video ahí en el portal. ¿Y el PDF? ¿Cómo? Sí, también. Yo voy a enviar una encuesta. ¿Ya? Una encuesta que... Ok. Que en esto que me da... Se va a suponer contestar. ¿Ya? Básicamente le doy el root para identificar el primero de la tutoría. En este caso, el curso calculó varias variables, ¿no es cierto? Modalidad online. Y contestan ahí esa encuesta. Me voy a enviar un tiro al chat. ¿Profe? Sí. ¿Va a quedar en la plataforma del video? Sí. Ya. Dale. ¿Puedo poner una... ¿En la red me voy a repaso? Sí. Exactamente. ¿Alguien está listo y entonces? No escuché muy bien, pero creo que sí. Hay que dudar de poner las dudas que no puedo. Sí, exactamente, las dudas que tenga. Espera, voy a mandarle el chat. Ya. Yo le digo seguramente por chat, ¿no es cierto? ¿Un link? Sí. Entonces le pones... Y contestar ahí la... La tutoría. ¿Ya? No. 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 No.